¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, yo feliz de traerles nuevamente nuevo contenido. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre un teléfono muy interesante, así es, sobre todo si ustedes están pensando en comprarse un teléfono que sea verdaderamente resistente. Así que déjenme contarles que entraron al video correcto, ya que en mis manos tengo a Lumidic y Bison Pro, un terminal que promete aguantar casi todo, desde caídas de gran altura que son mortales para los móviles normales, hasta poder sumergirse en el agua sin problemas, a un buen precio la verdad, que nos hace pensar, joder que pedazo de teléfono, pero además de esto, eso no es lo único que nos ofrece, ya que en cuanto a sus demás características, también son bastante buenas. Hablemos rápidamente sobre su diseño, un diseño que la verdad que es bastante hermoso, muy atractivo a simple vista por donde lo mires, eso sí, no es un dispositivo para nada liviano, ni mucho menos delgado, pero para ser un dispositivo robusto, creo que sus cifras están bien conseguidas. La marca nos indica que está recubierto de caucho industrial, lo que lo hace más resistente ante las caídas, además de que sus esquinas están reforzadas, ya que por lo regular cuando se cae el teléfono, siempre se ven afectados una de las esquinas, así que este teléfono ya para nada va a necesitar de una funda, ya que digamos que de cierta manera ya la trae integrada. El teléfono cuenta de certificación estándar militar, que aguanta caídas de gran altura y de certificación IP68 e IP69, la más alta actualmente, lo que el agua y el polvo no le será ningún problema, lo podrás meter al agua, en la piscina o estar bajo la lluvia sin problemas. Además de que también podemos utilizar la pantalla con los guantes puestos, activando el modo guante, en cuanto a ergonomía, sí que es bastante cómodo, y sobre la sensación en mano, por lo mismo, se siente como si fuera de tipo goma su parte trasera, lo que será muy cómodo estar jugando o ver videos. Como un dato curioso, es que en el lateral izquierdo, nos encontramos con el lector de huellas, una posición muy inusual, ya que por lo regular, está en el lado derecho, fusionado con el botón de bloqueo, o en la parte trasera, pero en este caso, Omidigi, lo quise implementar en este lado, personalmente, a mí no me ha gustado esta posición, es más, ni siquiera utilizo el lector de huellas, es como si no lo tuviera, mejor opto por el patrón o utilizar el desbloqueo facial, aunque es verdad, para los que son zurdos, sí que les terminará de convencer. Su utilidad de estos botones, es para un acceso más rápido, por ejemplo, un clic, para activar el modo de termómetro, dos clics, para activar el modo de cámara subacuática, y una pulsación larga, para cualquier otra aplicación que queramos, algo que en verdad es muy útil, simplemente debemos ir a configuración para poder personalizarlos a nuestro gusto, y pues eso sería básicamente todo en cuanto a diseño. Pero eso sí, lo que me he dado cuenta es que es muy simétrico, por lo que a veces cuando lo metemos al bolsillo y lo sacamos, pensamos que lo tenemos de la manera correcta, pero no, está al revés. Sobre sus características, como les comenté, que a pesar de ser un móvil robusto, también nos ofrece de características demasiado buenas. Por ejemplo, nos encontramos ante una pantalla de tecnología IPS LCD a una resolución Full HD+, en cuanto a rendimiento integra del SOC de MediaTek, el Helio G80, mismo que está presente en el Redmi 9, con hasta 8 GB de memoria RAM, una configuración de triple cámara, conformada por un sensor principal de Sony de 48 megapíxeles, y una gran batería de 5000 mAh, con una carga rápida de 18W, además de incorporar un termómetro inflarrojo que al día de hoy es demasiado útil, además de algunas herramientas adicionales, y de la resistencia que tiene, por un precio de tan solo 190 dólares, lo que serían unos 3,899 pesos mexicanos, aproximadamente, lo que nos hace pensar, joder, un precio realmente barato para las cosas que nos ofrece, y es verdad, pero mejor entremos más a fondo para ver si realmente es bueno este Humidigi Bison Pro. Comenzando con la pantalla, que para serles franco, su panel si bien es buena, a pesar de ser de tecnología IPS, ya que nos encontramos con una buena calidad, con un buen contraste, además de contar la pantalla, con una gran densidad de píxeles, el contenido de streaming, se disfrutará bastante bien, además de que tenemos una resolución en Full HD+, que lo hace ver más detallado. En cuanto a su brillo, la verdad, ahí sí ya no me gustó demasiado, sí que nos queda de ver, ya que al subirle su brillo al máximo, para el exterior, sí que le falta ese extra de brillo, ya que no se ve realmente bien, ustedes no lo podrán apreciar como tal, ya que no es lo mismo que verlo en vivo. También va para cuando estemos en nuestro cuarto a oscuras, su brillo al mínimo no es bueno, también queda de ver, ya que se ve un bastante brilloso, en comparación de otros terminales, que realmente, sí baja considerablemente su brillo, así que no me terminó de convencer su calidad de brillo, nos queda de ver demasiado, tanto a oscuras como a exterior. Acá no nos encontramos ante una alta tasa de refresco, ni nada por el estilo, solo ante una protección Corning Gorilla Glass, pero no se nos especifica qué versión tiene, así que no te confíes demasiado, aunque tenemos como un extra una mica para que lo proteja la pantalla un poco más. Sobre la calidad del altavoz, pues es bastante buena, se escucha genial, y me sorprendió la verdad, ya que en potencia y el volumen que tenemos es muy alta, por lo que sin duda resaltará bastante, y hace que disfrutemos al ver videos o jugar, pero perdemos de cierta manera como una efectividad, ya que está en una mala posición su altavoz multimedia, ya que toda la potencia los manda hacia atrás, y cuando nosotros lo volteemos, pues se siente esa mejora de sonido. No sé, no sé, no sé. Oh, mira, este es un buen one. Some suggest que Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Can we just like sit up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks, Spider-Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. ¡Gracias! A nivel de rendimiento como les comenté incorpora del MediaTek Helio G80 un SoC que si bien no es muy potente que digamos pero tampoco mediocre que en las pruebas de Antutu me arrojó una puntuación de 196.000 puntos por lo que tendremos un rendimiento bastante decente y que la verdad se nota no tendrás demasiados problemas a la hora de abrir cualquier juego o aplicación mucho menos para las tareas sencillas como las redes sociales o navegar por internet. El cual se empareja de 4 o hasta 8 GB de memoria RAM en formato LPDDR4X y de un almacenamiento interno de 128 GB con tecnología UFC 2.1 en mi caso es la versión de 4 GB y como les comenté para el uso del día a día no tuve demasiados problemas. Así como para jugar ya que en juegos sencillos los va a correr sin ningún tipo de problemas. En el Free Fire Max me deja jugarlo en su máxima calidad y vaya que lo corre bastante bien pero si que he notado que en ocasiones me da unos pequeños tirones o las cargas de texturas tardan un pelín. Pero no es nada del otro mundo nada que perjudique completamente nuestra jugabilidad sobre el Pug Mobile de igual manera lo corre bastante bien y de una forma muy fluida aunque si en este caso si que tarda algo más en cargar las texturas pero ahí en fuera no hay ningún tipo de problema. Así como a la hora de jugar también al Call of Duty Mobile que lo corre de una manera excelente aquí si que no tuve ningún tipo de problema todo perfecto. Así que amigos para el segmento gaming pues digamos que es cumplidor es capaz de poder correr los juegos sin demasiados problemas así que no hay de que preocuparse ya que también a pesar de tener solo 4 GB de memoria RAM el teléfono si pudo mantener varias aplicaciones en segundo plano sin que se reiniciaran. Si lo quieres para jugar y grabar la verdad así ya no te lo recomiendo para nada ya que personalmente lo he hecho mi móvil personal. Por ello tengo que grabar mis partidas desde acá para mi otro canal que es de juegos y aprovechando esta mención los invito a que lo vayan a visitar y que se suscriban. Y no me fue tan bien fue un dolor de cabeza. En primera su grabador de pantalla que trae por defecto es mala pésima solo permite grabar hasta 5 minutos una cagada. Y si grabamos desde una aplicación como de un recorder o de la misma que trae por defecto tenemos que bajar la calidad del juego para que lo pueda correr el juego decentemente. Pero aún así presenta unos pequeños tirones y al quererlo jugar a la máxima calidad ahí si ya no se empieza a trabar mucho. O en mi caso que hasta el grado de que ya no pudo agarrar el táctil de la pantalla lo tenía que bloquear solamente y esperar tantito para que se destrabe. Por lo que en mi experiencia de uso la verdad no se lo recomiendo para jugar y grabar es malo. Y para edición no tuve demasiados problemas se comportó bastante bien y al exportar el contenido lo hace bastante rápido también. Pero debemos tomar en cuenta que en particular no está enfocado al sector de gaming y por el precio que pagamos. Creo que está bastante bien la verdad. Pero debemos tomar en cuenta que en particular no está enfocado digamos para tener el mejor rendimiento posible o ser uno de los mejores en el segmento gaming. Pero pues que va por el precio que pagamos. Creo que está bastante bien la verdad. Y si, si lo quieres más para un uso de manera ocasional por así decirlo y así como para jugar sin tantos problemas, sin grabar obviamente y para un uso no tan intenso se comporta de maravilla. En cuanto a su interfaz tuve una experiencia bastante buena cercana al Android Stock, bastante fluida. Pero noté unos pequeños problemas por ejemplo al estar jugando o viendo videos la barra de notificaciones se queda trabada quitándonos así una parte de visión lo que llega a ser molesto. Al querer recortar una captura también presenta unos problemas ya que por alguna razón desconocida que desconozco cuando nosotros tomemos una captura y la queramos recortar o editar nos mandará la otra captura que tomamos anteriormente una completa ma... Y pues eso creo que serían los problemillas que noté ya que por lo demás está bastante bien. Por ejemplo en la navegación general del dispositivo como a navegar en diferentes aplicaciones lo hace bastante bien. Pero ya al abrir varias aplicaciones rápido ya se empieza a alentar y como que trabarse. Más que nada yo creo que se debe a mis pobres 4GB de memoria RAM ya que he visto que los que tienen los 8GB de memoria RAM no presentan muchos problemas y su tiempo de carga y velocidad es mejor. Así que mejor te recomiendo que te hagas con la versión de 8GB. Pero como les comenté por el rango de precio está bastante razonable. También cabe mencionar que el teléfono presume de incorporación de refrigeración líquida en su interior por lo que por ende sus temperaturas tienen que mantenerse bajas. Personalmente yo presentí un calor excesivo cuando estuve varias horas jugando o cuando estoy grabando unas partidas. En un uso normal para nada encontré un sobrecalentamiento. También presume de una función llamada Duresped que permitirá potenciar de cierta manera nuestros juegos o aplicaciones. Pero al activar esto todas las notificaciones entrantes o llamadas no nos aparecerán tal cual. Como si pusiéramos el modo de no molestar que no permite nada de notificaciones. Nada, absolutamente nada. Así que te recomiendo que cuando termines de jugar desactives esta función para que puedas recibir nuevamente notificaciones. Ahora si hablemos sobre su nivel fotográfico. Que es donde aquí hago una reverencia ya que en verdad me gustó su calidad fotográfica. Conformado por un sensor principal de 48 megapíxeles firmado por Sony que captura bastante luz. Acompañado de un ultra gran angular de 16 megapíxeles con un campo de visión de 117 grados. Y por último un sensor macro de 5 megapíxeles. Hablemos primero sobre su sensor principal. Que es donde la marca nos resalta que hace bastante promoción. Que hace uso de un sensor de la compañía de Sony. Pero también es muy importante la optimización del software. Ya que puede afectar mucho la calidad. No es la cantidad sino la calidad que se le integre. Pero personalmente este Humidic Ibison Pro si que me ha sorprendido. Toma unas fotografías muy sobresalientes en efecto. Ya que nos arroja una calidad muy buena tanto en interiores como en exteriores. Y me atrevo a decir que está muy por encima de muchos teléfonos por el mismo rango de precio. En cuanto a baja luminosidad. También es bastante sobresaliente. Tal y como lo pueden apreciar ustedes. Lo mismo puedo decir con el sensor de gran angular. En condiciones de mucha luz. Pues si toma unas fotos bastante decentes. Ya en interiores si que queda de ver. Ya que se ven un poco ruidosas. Y deja algo que desear. Sobre la lente macro no puedo decir mucho. Sino que solamente nos arroja unos resultados buenos. Que permite capturar detalladamente objetos a una distancia de 2.5 centímetros. La verdad para mi este sensor es más de relleno. Pero bueno. En cuanto a grabación. Nos va a permitir grabar a calidad Full HD+. De una manera bastante buena. Eso si. No nos encontramos ante una estabilización óptica de imagen. Por lo tanto. En foto como en video saldrán bastante movidas. Tienes que mantener bien firme el teléfono. Sobre ese enfoque la verdad. Es horrendo. No me gustó para nada. Ya que le cuesta demasiado enfocar. Y termina siendo un dolor de cabeza. Pero sobre su calidad de video. La verdad que si me ha encantado. Ya que graba detalladamente. Y termina siendo un dolor de cabeza. En términos de baja luminosidad. Creo que destaca ante otros dispositivos por el mismo rango de precio. Tanto en foto como en video. En cuanto a la calidad de audio. Pues no me termino de convencer. Para serles franco. Ya que su calidad es baja. Principalmente yo creo que se debe por la protección que tiene. Que está muy bien cubierto. Ya que se ve obligado a recubrir bien. Por lo que su audio. Se ve un poco acortado. Y como que graba no muy bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y el día de hoy. Les vengo a hablar sobre la calidad de audio. Que tal y como lo pueden ver. Si está algo por debajo. Ante otros terminales. Así que no me ha gustado demasiado. Sobre su cámara selfie. Nos encontramos. Un sensor de 24 megapíxeles. Que ofrecerá de unos resultados bastante buenardos. Y que en verdad su calidad. Está a la altura. Tanto en interiores como exteriores. Y en la noche también. Sobre su interfaz de la cámara. Realmente es bastante sencillo. Donde nos encontramos. Un modo panorama. Un modo pro. Movimiento lento. Y nada más. Además tenemos un zoom digital. De hasta 8 aumentos. Así que por su parte. Su calidad. De cámara. Tanto frontal como trasera. Se comporta de una manera muy buena. Y también para cuando tomemos fotos con su flash. Si que es realmente potente. Sobre su modo nocturno. No me gustó demasiado. Como que satura bastante. Creo que hace mejor trabajo. El modo de HDR. Que vaya que si hace un excelente trabajo. Por último. Y ahora. No me gustó. De para que se vea. Y ahora. No hay que esperar. De nada. De nada. No hay que esperar. guardando estos resultados en un registro para irlos comparando este humedigui vison pro presume de una batería de 5000 miliamperios con una carga rápida de 18 vatios que en mis pruebas en una hora tenemos el 80% y al 100% en tan solo una hora 20 minutos o una hora y media aproximadamente sobre esa autonomía pues que les digo no vamos a estar sobradísimos como para el siguiente día pero sin problemas llegarás al final del día bueno también depende muchísimo que tanto lo utilicemos y como lo utilicemos en mi experiencia en los días que lo ocupado exigentemente por ejemplo en las mañanas que estoy en el trabajo lo utilizo de una manera bastante sencilla por ejemplo estar viendo redes sociales viendo vídeos o memes y en la tarde cuando llego de trabajar ya me pongo a editar si tengo un vídeo por hacer que si me demoro algo luego me pongo a grabar unas partidas para el otro canal pues ya las 8 a las 9 llego con un 15% aunque vale un poco cuando no edito y no me pongo a jugar si que llego con un 30% y ya cuando llegan las 11 o 12 ya tengo un 15% aproximadamente así que en general su autonomía es aceptable y no estarás todo el día cargándolo bueno ahora hablemos sobre sus demás características y funciones y cosillas que son importantes por ejemplo la recepción de la red telefónica que también es muy importante hablar más cuando son dispositivos que no tienen de cierta manera una distribución oficial en nuestros países en este caso el humedic ebison pro sí que tiene una buena recepción para llamadas como para los datos móviles bueno al menos acá en méxico y por supuesto incorpora todas las bandas hasta 4g 5g no porque no lo admite además de que latinoamérica todavía no llega ni siquiera como les comenté el teléfono es dual sim por lo que podemos tener un chip de telcel y movistar ya que en algunos lados uno si tiene y el otro no o si prefieres meter una tarjeta micro sd y quedarte sólo con un chip sobre conectividad nos ofrece de bluetooth en su versión 4.2 en este caso si nos encontramos ante chip nfc algo que se agradece también ya que se ha vuelto muy importante al día de hoy para hacer pagos directamente con el móvil así como de la radio fm sobre su sensor de proximidad funciona de maravilla no hay ningún problema a nivel de seguridad nos encontramos con el lector de huellas dactilares que es efectivo y bastante rápido aunque eso sí su posición no me termina de convencer también nos encontramos con reconocimiento facial básico que nos reconoce de una manera bastante rápida así como en condiciones de poca luz sí que me ha gustado es bastante rápido pero pues al no hacer un reconocimiento facial avanzado no es muy seguro que digamos ya que al tener el cubrebocas puesto y mi gorra me reconoce por lo que no sé si es algo bueno o malo ya que me hace pensar que con una foto fácilmente lo pueden desbloquear pero en las pruebas que hice con una foto mía pues no funciona así que si me ha gustado su desbloqueo facial en cuanto a aplicación que integra de fábrica tiene una caja llamada tollbox donde nos encontramos un montón de herramientas que nos permitirán aprovechar cada uno de los sensores que incorpora este teléfono aunque claro esas funciones las podemos tener perfectamente en cualquier otro dispositivo pero simplemente por el hecho de que ya vengan incluidas y de que funcionen tan eficientemente creo que es un buen agregado aunque personalmente yo no quiero utilizarlos demasiado pero nunca están de más bueno amigos creo que será todo lo importante a mencionar sobre este teléfono que tiene sus puntos buenos y malos como todos pero sobre el resto de alternativas que tenemos en el mercado al día de hoy por el mismo rango de precio es bastante bueno aunque eso sí es un teléfono más enfocado para un público en particular que está en busca de un teléfono con ciertas características y particularmente un teléfono que sea mucho más resistente a lo que tradicionalmente vemos en el resto de las marcas que se te caen y ya se partieron en dos por ejemplo para nuestros papás o nosotros mismos si queremos un teléfono para el uso rudo así que si tú eres una de esas personas déjame decirte que es una de las mejores opciones este humediggy vison pro ya que lo cumple muy bien por un precio demasiado bajo bastante económico y sobresaliendo en algunos apartados particulares como su buena cámara diseño pantalla que también la podemos usar con los guantes puestos un extra que la verdad me ha encantado el termómetro inflarrojo y su gran resistencia que tiene aunque eso sí no es indestructible pero obviamente también carece de algunas cosas como un buen rendimiento y calidad de micrófono pero como les comenté por el precio que pagamos creo que es razonable la verdad personalmente si estás en busca de un móvil con un excelente rendimiento para jugar y grabar unas partidas no te lo recomiendo para nada pero si buscas un móvil que aguante a los chingadasos para un uso no tan intenso pero con una buena cámara y una autonomía decentemente es una gran opción la verdad y creo que es mejor opción este vison pro que el red mi 9 que tienen características similares y también su precio similar así que si lo considero como una excelente opción de compra y te lo recomiendo bastante eso sí también te recomiendo que te hagas de su versión de 8 gb de memoria ram pues nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado este vídeo pero sobre todo que les haya ayudado a conocer un poco más a detalle sobre este humedic y vison pro para ver si es lo que están buscando o no pero eso sí les digo la verdad es una excelente opción de compra a tener muy en cuenta pero al final de cuentas ya ustedes tienen la última palabra así que me gustaría saber su opinión en la caja de los comentarios si les gustó o no que como siempre le estaré dando mi corazón a sus comentarios ya sin más que decir mi nombre es kevin martínez y nos vemos pronto en un próximo vídeo ¡Gracias!